muy buenas casters que tal estáis estados un nuevo vídeo sassy tribal halal dlc de la ira de los druidas y fíjate estos días últimos hemos tenido vídeos muy cortitos no pues hoy seguramente sea de una hora o más porque me voy a ir a por todos los hijos de dano vale tenemos 5 de 10 fragmentos a quedan otros 5 la primera pista para el siguiente la tenemos en el en el campeón de la bebida de dublín y justamente como justo estamos en dublín pues voy a buscar al tío de la bebida le vamos a vencer y conseguiremos una nueva pista ganará el que beba más rápido de los dos venga saca ese dinero en los juegos de beber hay que apostar lo sé y te voy a ganar a lo grande amo a por ello alza tu cuerno si 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 acepto cualquier candidato a beber que es un poco más que si no me caso vamos Venga, vamos, que le vas a destrozar a este Bindundi. Ahí está. Hombre, por claro, no te jode. ¿Qué pensaba, chaval? Vale, segunda pista. Investiga los alrededores del árbol más alto de Dublín. Ok. El árbol más alto de Dublín. Joder, o sea, esta bebida pega fuerte, ¿no? Porque creo que nunca ha tenido la visión más borrosa como hoy. ¡No! Vale, ¿cuál es el árbol más alto de Dublín? Posiblemente sea ese. No, por allí hay alguno más, yo creo. Claro, la solución es fácil. Voy a ir al lugar más alto. Y el primer árbol que vea debería ser el árbol más alto de Dublín. Además, creo que va a ser ese de ahí. Porque como tiene un color especial como Sevilla, yo creo que va a ser ese árbol de ahí. Además, este tiene su propia vallita y todo, o sea... A la mierda. Míralo. Ah, no, hacer ofrenda. No, pero mira, ahí sí, ahí sí hay algo. A ver... ¡Sí! Tenemos un nuevo miembro. Aydin Mercader de Dublín. Vale. Vamos a marcarle. A ver qué nos cuenta. Vale, tenemos ahí. O venga, a por ella. A ver si me da una nueva pista. De un nuevo hijo de Danú. Lo que te digas, maja. A ver. No sé yo si estará protegida o no. Posiblemente lo esté. No. Pero... ¡Hala! ¡Tucutu! 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 Lady Aydin la araña. Su familia sufrió una muerte repelante... Pues muy bien. Muy bien. Se agenció poderosas amistades y en cuanto vio que los danos estaban dispuestos a ayudarlas se unió encantada. Vale, vamos a hacer una cosa antes de nada. Bueno, espera. ¿Algo he recibido? Bueno, sí. Un fragmento más y me imagino que alguna mierda más. Quiero aguardar la partida antes de nada. Vale. Porque luego para la miniatura me va a venir bien. Ahí está. Me importa un pepino. Vale. La cosa es que haya recibido alguna pista nueva. Vale. Del susurro. Investiga los túmulos de Boeing, una colina boscosa al oeste del puesto de Rattown, al norte de Mid. Vale. Túmulos de Boeing al oeste del puesto de Rattown. Oeste, o sea, puesto de Rattown. Gracias a la ley. Bien. Aronel. Rattown. Túmulos. De Boeing. Vale. Hay que ir ahí. Pues venga. Nos vamos para allá. Y a ver qué nos encontramos. Vamos a... No, porque quería decir eso, ¿no? Sí. ¿Qué mosca te ha picado? ¿Qué mosca te ha picado? Ok. Vale. Los túmulos de Boeing están por ahí. Venga. Que igual voy a llegar yo corriendo antes de que llegue el lince a mí. Ahí está. Así vamos un pelín más rápido. Aquí hubo una misión hace mucho, yo creo. De las primeras, diría yo. Ya que estamos... Ya. Vale. Ahí estará la pista. Un paella. Truida del jabalí. Un pollo. Un pollo. Vead. ¡Vamos, cerdito! Ven a mí, André. Que me vas a servir para darme comida. Pues muy bien. A todo esto... Ah, pues no. No está aquí lo que yo busco. Ah, vale. Está aquí. Joder, qué susto. Vale. La nueva pista. Venga. Vamos a ver qué nos dice la siguiente pista de este tío. Investiga o nada. Investiga el círculo ritual de piedra que hay junto al pequeño puerto de la ribera del Boeing. ¿Será esto, no? ¿Será ahí donde quiere decir eso? ¿Será ahí donde quiere decir eso? Vamos a leer bien otra vez, por si acaso. Círculo ritual que hay junto al pequeño puerto. Círculo ritual de piedra. ¿Qué no se ve mejor desde aquí? Por aquí debería haber un círculo ritual de piedra. Espera, vamos a ver una cosa. Es que encima con la puñetera niebla, pues se ve peor. Vale. Debe ser eso de ahí, entonces. ¿Ves? Desde las alturas todo se ve mejor. Vale, aquí está. ¡Ajá! Te encontré. Vale. ¿Es la loca del pantano? Madre mía. Ok. Pues ya te tenemos calada, chata. A ver ahora dónde estás. Pues mira, pues no están muy lejos. Me da tiempo incluso a coger ese lincote de trunsteno y luego irá por ti. Vamos, dice. Vamos primero a por el lincote, ¿vale? Está bajo tierra. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, hombre. Vale. Y ahí cómo se entra. ¿Y si era desde aquí? ¿Y si era verdad? No, 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 no. Pues mira, macho. ¿Sabes qué te digo? Que no voy a perder mucho más tiempo en ti. O sea... Pues nada. Ahí te quedas. Ah, coño. Ahora. Madre mía. Te has hecho bien de drogar, ¿eh? Vale. Ahora ya podemos ir a por la hija de Dan. Perdonadme este pequeño demoramiento de dos minutos. Vamos así más rápidos. Vamos así más rápidos. Vamos. Ahí está. De lujo. Lo siento, cerdito. Lo siento. Pero no esperaba cargarme la silla rápido, la verdad. Vale. ¿Nos ha dado algo más? No. El susurro. Vale. Los cuerpos rezuman de esa agua de la ciena que dice y usa para su veneno. Eso la hace muy valiosa para los hijos. Este dano. Bueno, pues nada. Vamos al freno. Vamos a ver esta. ¿Qué hace? A mí lo que viene este es el lago rey. El lago tuan en Conach. Conach. Vale. Debe ser por aquí. ¿No? Porque ha dicho algo de un lago... A ver. El lugar del ritual en la colina que hay a medio camino. Sí. O sea, tiene que ser por ahí. Será por ahí. O igual es justo donde acabo de ir. O sea, empezaré a investigar desde aquí. Lo que se ha dicho colina... Lo que se ha dicho con el lago rey. Lo que se ha dicho con el lago rey. ¡Vamos! 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 bien estará por aquí en el sitio vale, esta tiene la llave pero también tiene un tolicantropo ahi esta deja de lanzarme mierda vamos vamos, venga, vamos venga ahí está ven ven vamos vamos a tomar por culo y encima casi me muero por comer una seta a ver al menos me llevo un lingotito otra vez no puedo desayuntarme me siento ahí está vale, pero entonces, ¿qué pasa? ¿que aquí no están o qué? aquí no tiene pinta de estar entonces vale, pues nada nos vamos a a donde teníamos ir pensado en un principio vamos, que esto tiene pinta de ser un sitio un ritual esto no es lo que tengo que comer esto sí pasa que si es cierto bueno, va, paso ya lo veremos luego cuando lleguemos allí si está en el sitio correcto o no vamos primero para allá y a ver qué pasa también hay un evento de historia a lo mejor según tengo entendido también aquí hay drenger y hay drengers de Ragnar y animales legendarios igual están por aquí y ya que estamos cerca me molaría darle un ojo a ver qué es lo que se activa al ir por allí vale, no es otra cosa ah, no sé lo que es pero es otra cosa nunca, todo esto esto no podría ser un ritual no, verdad inicia la prueba bueno, pues ya veremos qué son esas pruebas pero si es una prueba aquí no hay ritual ritual vale, ahí hay una llave vale ah, mapa del tesoro vaya me paso del mapa aquí está la prueba esa es, esa es vale al menos la hemos encontrado y estaba aquí vale ahora vamos a ver a dónde nos manda ahora click cover bajo la cumbre de los cosas al sureste de Rackrogan vale investigan click cover o sea, que Rackrogan es eso, ¿no? sureste vale si es sureste entonces debería ser a lo mejor este sitio de aquí, ¿eh? ah, no click cover o sea vale es donde acabamos de estar ahora mismo donde nos hemos cargado todo lo que hemos visto hace un momento pues ahí tenemos que ir ahora y ahora encima como he hecho esto y esto dos veces ahora se habrá llenado de nuevo de peña no, porque es aquí donde me manda, ¿no? sí pues ya podía estar la pista antes espero que cuenten como muertos a ver a la pista estaba aquí, ¿no? donde estaba el cofre está la pista pero claro pero claro como antes no tenía que cogerla madre que los parió la hubiera cogido y punto el fresno vale vamos a ver dónde está el fresno la mina es que es con la la noreste es la oca la en cara pero bueno te voy a hacer así te voy a ver igualmente vale 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 esta es una de las fuertes por lo visto entonces ¿qué es Goran? bueno pues venga desde ahí llegaremos más rápido mirad el lado bueno al menos destruir a todos los que he destruido antes ha merecido la pena bueno no sé si por aquí había eso me iba a atacar hostia si ha hecho un ataque runico el cabrón bueno vamos a por él y espero que me dé una pista para uno nuevo si no estoy jodido vale vale ya te puedes soljar vale aquí hay una entrada ¿verdad? venga ya vamos vamos joder con el puto cerdito así me gusta creo que ese tío es algo como tonto ¿no? se ha metido el fuego al solo y gracias a eso me ha dado la entrada al sitio hostia vale pues ya está porque aquí, esta puerta de aquí se abrirá pero... nada, por aquí no va a ser vamos en dirección a donde queremos ir, que va a ser mejor mira lo ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues nada Te mato y punto ¡Hala! Ya está, no pasa nada ¡Ea! Dime al menos que he tenido más pistas contigo Vale, no tallada, vale La neblina de la locura Sabemos que es una niebla que se cuela en la mente Seta de borde blanco, corteza avellana Y raspadura de ambas sagrado Corazón de oso y sangre de un heridito Se quema hasta que reluce Y una vez espesa la niebla, llenará el valle Vale Venga, a ver, ¿quién es la nueva víctima? La flama Ribera del Van En suroeste, a ver Enterramiento junto a la cascada de Palinacal Me suena lo de la cascada Creo que es donde me tiré a A Ciara Puede ser Bueno, si fue donde eso El sitio sería aquí No, pero no Vale, a ver ¿Dónde es exactamente? Ribera del Van En el sureste de Ulster Sureste de Ulster Vale, sería por aquí Río Floyd Eso no es sureste, amigo Sureste es por aquí A ver si he dicho sureste Coño, ¿verdad? Sureste Esto es el este Gilipollas Vale, va a Linajal Creo que ese es el Druida O al menos el objetivo Venga, va Pues desde allí Vamos para allá A ver Vamos a confirmar que es el sitio ¿Vale? Entramento junto a la cascada de Palinacal Vale, sí Venga 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 Y si, prefiero ir con el lince y no con el barco Porque para la mierda que tenemos que cruzar Pues lo cruzamos en un segundo con el lince Y luego A echar por patas Así todo es más rápido Además este penúltimo Este antepenúltimo Joder Vale El enterramiento de No sé qué había dicho, ¿no? Junto a la cascada Vale Junto a la cascada Vale Junto a la cascada Vale, ya con los lobitos Vale, ahí está la pista Seguramente, ¿no? Sí Vale Vale Pista sobre el ordano Vamos a por la siguiente Investiga las casas quemadas entre la zanja de cerdo negro y clover En el sur de Ulster Cerdo negro? Zanja de cerdo negro y clover sur de Ulster ¿Será ahí, no? ¿Será ahí, no? Entre la zanja de cerdo negro y clover Vale, sabemos dónde está clover, pero el cerdo negro ¿Será este sitio de aquí? Vamos desde aquí Investigamos A ver si lo vemos Vamos, creo que va a ser exactamente ese sitio No sé por qué me da, ¿eh? Ahora lo veremos Vamos, Lince Vamos allá Algo me dice que va a ser ahí Aquí hay una casa quemada, ¿verdad? No sé por qué algo me decía que sería por aquí Tiene toda la pinta, ¿eh? Tiene toda la puta pinta Bueno, ¿qué? Bueno, ¿qué? La entrada está... Aquí Mira, con... Cofrecito y todo Vale La flama Vamos a ver quién eres tú Lo encontrarás prendiendo fuego a campos y casas al norte de la zanja del cerdo negro Joder, macho, qué cabrón Vamos, que tenemos que acabar con un puto pirómano Y le tenemos a Laito Seguramente esto lo ha hecho él No he leído la nota, pero... Fijo que habla sobre que él ha quemado estos campos Así que bueno Matémosle Y así tendremos información Encima el cabrón se está moviendo, mírale 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 por dónde baja No me veáis No me veáis Escapar por vuestra puta culpa, ¿sabes? Bueno, se me va a escapar Él viene a por mí Mejor ¿Qué coño este con el fuego? Bueno, 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 bueno ¡La mierda! ¡No me veáis! ¡No! ¡Mira! ¡Huera! ¡J Voy a ir! ¡Jorge! ¡Frenland! ¡No! ¡La mierda! No pasa nada Confirmamos muerte Ahí está Uno menos Y dime por Dios, vale Que teníamos nota nueva Para el último de ellos La bruma Círculo de piedras de Dondamen al oeste de Slany en Ulster Oeste de Slany en Ulster Vamos a ver Ulster Círculo de piedras ¿Y cuál va a ser ese sitio? Que mierda Círculo de piedras de Dondamen Y me ha parecido escuchar algo aquí leer Fortaleza del Dune Creo que va a ser ahí Creo que va a ser ahí Si no ese sitio es la fortaleza Pero es que no decía nada de ninguna fortaleza Así que Creo yo que será este sitio Venga va Venga va Vamos pequeño Dince Vamos Vamos Ahí está Vamos a por ellos Vamos a ver si es aquí ¿Vale? Tiene que ser un círculo de piedras Si no No nos vale No estoy seguro Si lo que encontraremos será eso o no Pero bueno Algo encontraremos Eso está claro Mira puede que hasta sea un campamento Igual un campamento de piedras no va a ser Digo un círculo de piedra Tiene pinta de que este sitio no es Y al hacer lo que he hecho Creo que le he liado parda ¿Verdad? Al menos quiero ver si hay Quiero ver Es que esto no es un círculo de piedras A ver si veo Es Pues tenemos un problema ¡Oh! Vale Pues nos hemos ido a tomar por culo donde no es Vale, es este sitio al que tenemos que ir Me he ido a la otra puta punta Sí Nos hemos ido a la otra puta punta Como podéis comprobar Así que nada A ver, desde aquí a más cercano Pues es el puesto de armen Vaya Me he desviado Que como antes he visto la fortaleza del Doom Y digo, será Doomstab en ese sitio Bueno, vale Un fallo lo puede cometer cualquiera, por favor Vaya, salta Ya solo queda este hijo de Danu Y ya supuestamente hemos acabado con todos Así que Aprende a nadar Y luego vas a por mí Machote Y esto es tesorito Pues mira Dos pájaros de un tiro ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Ven aquí, puto lobo de mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! La última flecha que me quedaba y la he desperdiciado como gilipollas ¡Vamos! 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 Es verdad que estos pueden aparecer y desaparecer por donde quieren ¡Hala! ¡Vamos! ¡Vamos! Acabo de coger la pista, ¿vale? ¡Vaya por mis narizas que me los cargo a todos! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venado este! ¡Vamos! 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 Hay un venado de estos por aquí, ¿verdad? ¡Venado! 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 Pues nada Pasamos de él Le hemos cogido todo lo que queríamos, así que Barco varado putrefacto junto al embalse del Foyne, en la península del Ulster. Vale, busquemos una península. Me imagino que será esta la península. Barco varado. Junto al embalse de Foyne. Vale, sí, debe ser aquí, claro. Y barco varado. Bueno, el oso está por aquí o está por aquí. Así que venga. Pues, bueno, no. Sí, no. Mejor es de aquí. Nos vamos para allá y vemos qué es lo que hay. Ya nos dará la ubicación del que queda y ya nos lo sabremos cargabatos. Así que era. A por ellos, que son pocos y cobardes. Aunque ahora que no pienso, será mejor si vamos por agua. O sea, si estamos buscando un P. Oh, que está aquí al lado el Dracar. Si es que este juego me lo estaba diciendo. Me cago en la leche y no le he hecho ni puto caso. Vamos. ¡Vala, plazorolas! ¡Ven afuera! ¡Vamos para allá! Vamos a probar primero esta ubicación de aquí, ¿vale? Y a ver qué encontramos. Y luego si no, pues nos vamos a la otra punta y ya está. Pero lo que no sé, ¿qué ha dicho en plan de en cuál de las dos? Junta al envase. O sea, no, ha dicho junta al envase, pero no ha dicho exactamente dónde. Un escaldo de mar entre vosotros. Unar el feo era un excelente marinero capaz de pilotar un Dracar sin ayuda. Este motivo, el rey Sigvaldi contaba siempre con él. Por lo demás, Unar era un hombre cruel, irritable y sin gran... Vale. Vamos a dejarlo. Aquí no está, ¿no? Porque ya hemos pasado, más que nada, por ahí y nada. Así que... Vamos a ir por el otro lado. Y a ver qué mierda nos encontramos. Por aquí no hay ningún barco. Ah, o sí. No, no, esto no es un barco. Esto es para purificar el agua. Vale, o sea que igual tiene que estar al otro lado. Porque al otro lado está... Eh, eso de ahí. A ver si hay perda. Porque ahí ya sí que no hay nada. Ah, o sea que no hay nada. A ver. Vale, ahí está. Ahí hay barcos. Vale, va a ser ahí. Que a la sombra de Evo se ve de bien lejos. Un detalle curioso. Vale, pues debe estar aquí. Tiene toda la pinta de que va a estar aquí la pista. Aquí hay un tesorito. Y creo que aquí a este lado... La pista. Vale. Y con esto... Último miembro. Trián, el de los círculos de piedra. Vale, alto druida. Vale. Pues venga. Vamos a ver dónde estás. Vale. La fortaleza de Edom. Mira. Justamente. Hablando de antes de la fortaleza de Edom. Que yo pensaba que habría algo. Pues mira lo que hay. Un alto druida. Y el último además. Pues venga. Ya con esto conseguiremos los 10 fragmentos. Así que... A ver, dice. No. Ya que contigo vamos más rápido. Y ya con esto conseguimos una cosa nueva. Que va a ser acabar ya con todos los druidas. Y ya con esto. Ese es lo que yo quería. A ver cuánta peña hay. Una poca además. Vale. Va a ser ese de ahí. Ya pensaba que podría cargármelo en plan... Hay. Ay mierda. Yo pensaba que podría hacerlo en plan... Pero no. Eh, eh, eh. Tranquilos, tranquilos. Tomada. Te voy a dejar para el finalito, fíjate. No me salgas tú que me ibas a matar. Ahí te quedaste. Si es que no te estabas quieto. No te estás quieto, pues nada. Yo te mato. A morir de verdad. Amanecer de los druidas, nuevo trofeo. El último fragmento para la poción de Deirdre. Ya puedo llevárselos todos. Vale, pues no sé si esto es capítulo 2. Pues sabes que te digo. Que nos vamos y para allá. Venga, va. Vamos a ir donde era la cabaña de Deirdre. Ahí. Porque igual esta misión va a ser de un minuto. ¿Y para qué? Vamos a hacer otro vídeo. Vamos directamente y cogemos la recompensa a tomar por culo. Y ya está. ¡Plata! Ahí, pues. ¡Kos estás, Sonic! Con una larger coyuntura curativa. Ya va. a ver qué va a hacer desde con por dios a ver qué pasa ahora ya está aquí tienes tus trozos de ámbar con sangre los sentí morir uno por uno cuece los fragmentos haz tu poción la haré la haré he estado preparándome desde que nos conocimos hablaste de una gran fuerza la lanza la tendrás en tus manos muy pronto cuando derrotes a valor de eso no dijiste nada es que sí seguro que lo recuerdas es puro calor sequía el sol abrasador venido a la tierra no conozco un ser semejante muchos héroes cayeron ante él pero digno la lanza llamada gay ball puede atravesarlo ese es su punto débil querrás luchar contra él vale no no es un buen momento volveré cuando lo sea pero me mola eso vale lo vamos a dejar aquí obviamente entonces y en el próximo capítulo pues nos enfrentaremos a valor a ver qué tal se nos da vale porque ya llevan mucho rato y como esto no tenía que ver con los hijos de lanú lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo os lo enseño así que gásteres como siempre si os ha gustado el vídeo les daría un gran like por casualidad si no estoy suscrito al canal podéis hacerlo aquí al lado me pincháis o suscribís y ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compartirlo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao